Señal directa. Muchas gracias, yo se lo prometí y espero cumplirle y para eso me va a ayudar muchísimo Daniela Fajer. Ella es la coordinadora de Fashion Revolution México y está aquí para hablarnos justamente de este evento que van a tener, que por primera vez llega a Guadalajara, ya ha estado en otras ciudades de México, me comenta. Es el Fashion Revolution Week GDL, va a realizarse del 17 al 24 de abril, pero este evento va mucho más allá de solo pasarelas de moda. Tiene también la intención de crearnos la suficiente conciencia ambiental y la responsabilidad de consumo cuando compramos ropa o nos deshacemos de ella muy fácilmente. Bienvenida Daniela, qué gusto recibirte en el estudio y pues empecemos por el inicio. ¿Qué es el Fashion Revolution GDL? ¿Por qué viene por primera vez? ¿Y qué busca hacer aquí en la ciudad? Claro, muchas gracias por la invitación. Fashion Revolution es un movimiento que nació a nivel global y que bueno, llegó casi inmediatamente a México. Este año estamos conmemorando 10 años de la creación del movimiento que justo nació a raíz de un accidente, estos que de repente suenan mucho en la industria de la moda, por estas condiciones precarias en las que se encuentran trabajando algunos de los trabajadores y un poco la consecuencia de esto del fast fashion, que creo que empieza a sonar un poco cada vez más. Oye, y voy a abrir un paréntesis y ahorita retomamos el hilo del Fashion Revolution Week GDL, porque se preguntarán ustedes que nos escuchan por la radio, nos ven en las pantallas, ¿qué es la fast fashion? ¿Ya ha oído este concepto? Pues bueno, es esta ropa, esta moda de baja calidad, con manufacturas de productos de baja calidad, con trabajadores precarizados y que prácticamente la echas a la lavadora y ya no sirve, se rompió, se le hicieron agujeritos, esta ropa, digamos, esta moda barata o moda desechable que tanto daño le hace a la industria en todas sus cadenas, desde los productos, la manufactura, la venta y al final el impacto ambiental. Claro, y es importante, como dices, que está afectando directamente a la industria y hay muchísimos ejes involucrados en todo esto, no solamente la industria de la moda, es por eso que nuestro movimiento se enfoca mucho a ejercer como esa responsabilidad, que cualquier ser humano, cualquier ciudadano puede tener esta responsabilidad, o sea, tanto de consumirla como de tener esta posible solución, ¿no? O sea, en nuestras manos también está tomar algunas acciones, algunas pequeñas acciones que se pueden hacer justo para disminuir un poquito el impacto en todos los sentidos. Claro, y el Fashion Revolution Week GDL no es un evento de alta costura, que puede serlo, es moda, pero partiendo de esta conciencia del reciclaje, del doble y triple uso de los productos, ¿no? Exacto, sí, lo interesante de todo esto es que justo estamos invitando, nosotros le llamamos a todos los actores que puedan tener que ver con todo esto, entonces estamos planeando un evento justo multisede, porque bueno, empezamos a tener interesados en muchos aspectos, ¿no? O sea, desde instancias del gobierno, maestros, estudiantes, obviamente, diseñadores, pero también no tan diseñadores, es bien interesante como de alguna manera todos pueden ejercer un poquito en qué se puede, en qué enfoques puede tener, ¿no? Como dices, está en términos como el upcycling o super reciclaje, que es una técnica para darle nueva vida a las prendas, esto de la segunda mano que también empieza a sonar cada vez más, pero en Guadalajara hay muchísimas marcas y hay muchísimos proyectos que ya están haciendo esto, entonces muchos de nuestros eventos fuertes van a hacer justo eso, ¿no? Enseñar a la gente común y corriente, desde niños y adultos, que pueden interesarse, o sea, porque es lo padre, ¿no? O sea, que también las mismas familias pueden crear esa cultura en casa, de bueno, a mi blusa se le hizo un hoyo, a mi pantalón, cómo lo podemos intervenir o darle una nueva vida, para que además de que se vea muy bonito y de alguna manera nos crea un vínculo con esa prenda. Y esa parte también nos gusta como verle mucho ese valor, además de pues esa satisfacción del impacto que está teniendo en el medio ambiente y como dices, ¿no? O sea, evitando que seguimos comprando desmedidamente y a lo mejor esos hábitos de consumo, pues los vamos canalizando como hacia distintas formas. Si no, no es sustentable de pronto los hábitos de consumo que tenemos en temas de moda, compro una prenda, la uso, luego ya no me gustó y la desecho, ¿no? Ni siquiera busco llevarla a un lugar donde la puedan quizá vender, quizá intervenir y cambiarla de modelo, sencillamente la tiramos o la olvidamos en lo más oscuro del closet hasta que se echa a perder, porque se echan a perder. Se echan a perder, sí, hay muchas, es bien interesante y también hay muchos proyectos que justamente porque luego decimos, bueno, ya se echó a perder, obviamente ya no la puedo usar, pero vamos a tener algunos colaboradores como un proyecto de aquí de Guadalajara que segundo ya conocen, que es Recolecto, que ellos tienen la parte de recolección de distintos tipos de residuos, pero también el textil. Entonces, ¿qué pasa? El upcycling es subir la calidad de vida de la prenda, pero también el downcycling es otra opción en la que podemos, pues, deshacer la prenda y mandarla a otras industrias. Hay muchas opciones, ¿no? Recolecto está aquí en Guadalajara, pero hay fábricas incluso que están haciendo hilo con prendas trituradas, de desuso. Entonces, hay muchas opciones y eso es lo interesante de este evento, que justamente es una invitación a que conozcan todas las posibilidades que hay y desde distintas perspectivas. Claro, y eso, que conozcamos las posibilidades, nos enseñemos a darle un segundo uso y que algo que me parece que es fundamental de este esfuerzo que hacen y que traen a Guadalajara, que es justo la creación o el fortalecimiento de la conciencia de consumo, porque es increíble. Usted ni se imagina, pero son toneladas, miles y miles de toneladas de ropa que queda ahí en residuos sanitarios, que hay montañas de ropa olvidada, a lo mejor no la vemos en nuestros países, pero las llevan a países sumamente precarizados y que ahí se hagan bolas con los desechos de Occidente, ¿no? Y creo que ahí hay que tener un poco más de justicia y de crítica en la manera en que consumimos. En la que consumimos, claro. Y a esto nos va a ayudar también el fast fashion. Dices que van a tener fast fashion, no, el Fashion Revolution Week. El fast fashion es el que queremos erradicar porque nos contamina muchísimo. Claro, y es que hay herramientas, ¿no? Claro. Para no solamente atacar, a lo mejor no se trata simplemente de atacar, sino ver cómo podemos hacer un acercamiento. Claro. Para reducir el impacto desde las marcas también. Así es. Tendría que haber compromisos de estas grandes industrias, porque, ah, cómo venden, ¿eh? Son ventas increíbles a nivel mundial y me parece que sí tendrían que estar fortaleciendo también su responsabilidad social. Es un evento multisede. Una de las sedes y en sinergia con la Universidad de Guadalajara es la Rambla, Cataluña. La Rambla, Cataluña. ¿Qué van a hacer ahí? Y si yo, ciudadana, que te estoy viendo aquí en el 44, puedo llevar mi ropa, va a haber centros de acopio, o hasta dónde se puede involucrar la ciudadanía en general. Claro, mira, va a haber muchos tipos de eventos. Vamos empezando por la Rambla. Bueno, la Rambla es justo nuestro evento de cierre, pero no importábamos de atrás hacia adelante. Es un evento en el que queremos hacer, es una pasarela, pero es una pausarela con causa, en la que buscamos llevar un poco esta idea a la calle, ¿no? O sea, que de por sí ya es algo que empieza a hacerse en las grandes marcas, pero bueno, es traerlo a esta, a aterrizarlo a Guadalajara desde el sentido del activismo. Es una forma de activismo, pues también un poco organizada para que, bueno, de alguna manera no nada más queremos alzar la voz y hacer ruido, pero hacerlo de una manera bien estructurada. Entonces, en esta pasarela van a estar marcas y diseñadores que están haciendo upcycling, que están haciendo todo esto revolucionariamente. Nosotros damos una campaña que se llama ¿Quién hizo mi ropa? O yo hice tu ropa para las marcas. Entonces, ahí las marcas van a estar cargando estos letreros, son unos letreros padrísimos que, pues de alguna manera, como te genera ese orgullo de portarlo y de decirlo, mira, estoy cuestionándole a las marcas. Te invitan justo a ver las etiquetas, a preguntar, investigar. Entonces, la invitación en esta pasarela es justo, ¿no? Ver a estas marcas, que la mayoría son emprendedores y creo que son los que a veces ponen más el ejemplo, ¿no? De hacer las cosas de esta manera. Muchísima conciencia. Entonces, queremos hacer ruido de esta manera y que de alguna manera sea un espacio para que también haya como una interacción del público. Que no sea esta pasarela como que se ve como ¡Ay, allá el high fashion, el observador! Sino que haya esta interacción de ¡Ok, a ver cómo le están haciendo las cosas! Y fomentar que se sigan haciendo de esta manera. Esta pasarela, dices que es la actividad de cierre, intuyo que es el 24 de abril. El 24 de abril en la Rambla, Cataluña, a las 6 de la tarde. Imperdible. ¿Y qué más va a haber? Vamos a empezar, ahora vamos al principio. Tenemos la inauguración en Ciudad Creativa Digital. Ahí hicimos una colaboración con Industrias Creativas Jalisco. Excelente. Y vamos a tener ahí conferencias con CNI, por ejemplo. Ellos van a hablar, empezar de lleno, hablar de las sustentabilidades de su experiencia. Ellos son algunas de las marcas más grandes que han empezado con todo esto. Tenemos a una, orgullosamente tapatía, Elizabeth Salim, que ella es de las pioneras también en Jalisco, como emprendedora y sobre todo enfocada en el fashion tech, que es cómo podemos involucrar la tecnología en todo esto de la sustentabilidad. Porque también, o sea, de nuevo, ¿no? Son muchas posibilidades. Después tenemos eventos con una agencia de publicidad que se llama Zarape Social. Eso es el jueves. Y ellos nos van a dar como la perspectiva desde la cultura, ¿no? Cómo influye la cultura y el arte. Y vamos a tener a Gotrendier, que es una aplicación que está ahorita rompiéndola porque es una aplicación de segunda mano para los que no la conocen, de venta de segunda mano. Luego tenemos con el ITESO también y con el TEC muchas actividades. Métanse a nuestras redes sociales para que vean todas las actividades que tenemos con ellos. Porque, bueno, ellos de alguna manera adoptan los eventos y los organizan, ¿no? Entonces es lo interesante que se le dé la oportunidad también a los estudiantes, a los maestros, de cómo tener esa voz también. Claro. Porque así de fácil, todas y todos usamos ropa. Entonces, todas y todos podemos involucrarnos e interesarnos y encontrarle mucha utilidad al Fashion Revolution Week, GDL. ¿Qué redes sociales podemos revisar para ver la agenda? La agenda. Sobre todo en Instagram es donde tenemos más información. Es fashion-redgdl. Ahí pueden ver el calendario completo y estamos subiendo algunos videos dando todos los datos de qué se va a tratar. O sea, los talleres que me faltó compartirte. Van a ser una casa de las artes gráficas que está por ahí por Chapultepec, Casa Teodora. Ok. Y, bueno, en Facebook también tenemos algunas actividades y nuestra página que es fashionrevolution.org. Por ahí hay una sección para meterte a México porque es un movimiento global. Global, así es. Entonces, para conocer, que conozcan un poquito de todo el movimiento y ahí pueden ver también qué se está haciendo en México. Excelente. Daniela Fajer, te agradecemos muchísimo que nos vengas a invitar a esto y que este esfuerzo global de concientización de la moda llegue aquí a Tierras Tapatías. El mejor de los éxitos y, por favor, gentil audiencia, no se lo pierda. Insisto, esto nos involucra y nos debería interesar a todas y todos. Su responsabilidad. Así es, completamente. Daniela Fajer, coordinadora de Fashion Revolution México, muchísimas gracias. Que tengas linda tarde. Gracias, Celia, por la invitación. Muchas gracias. Mucho éxito y, de verdad, no se lo pierda. Yo sé lo que le digo. Una pausa. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida.